¡Hola mis camaradas! ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Manuel, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Pesca Camaradas, aquí estamos de nuevo otra vez, en lo que más nos gusta, pescar, nos venimos de nuevo aquí a los estrellas de Conchal Acá con el compa Jorge Lizárrega, aquí anda también, acompañándome, este pues camaradas, aquí andamos de vuelta buscando pargos Andamos, venimos hoy en una manera difícil, en una manera muy alta, la verdad me equivoqué, no le tenía el día, pero vamos a hacerle la lucha Vamos a hacerle la lucha a buscar unos cuantos parguitos, vamos a andar pescando con el Mr. Spook, que más me ha funcionado Que son el payaso y el mule, por aquí lo traigo miren, aquí lo traigo listo, ahorita es más de una vez, les voy a enseñar a cómo lo pongo Por ahí, aquí arribita, les voy a dejar, bueno en la descripción les voy a dejar el link de un video de unos tipos de nudos Que pueden hacer para atar las señuelas, ahí les hice un video y ojalá ahí se entienda cómo, cómo se hacen esos amarres Pero ahorita les voy a explicar, porque pues en los videos casi nunca les pongo nada de, de, de enseñarles algo pues A lo mejor muchos de ustedes ya saben cómo se hace, pero supongo yo que algunos de los que me ven nunca han atado un señuelo Y bueno pues el día de hoy les voy a enseñar a atar un nudo sencillo, un nudo básico Voy a ponerle una cámara aquí para que me vean, aquí me vean bien Se me va a ver pura panza, se me va a ver pura panza Ahí está cabrera, miren, aquí está el señuelito, el Mr. Spook Mullet Este señuelo a mí me ha dado muy buenas capturas, es un señuelo que me gusta usarlo tanto en las aguas un poco turbias y en las claras Me ha dado resultado en los dos tipos de agua Yo regularmente pesco puro superficial, casi no pesco con media agua No porque no me guste, sino que me divierte más el señuelo superficial Y pues la verdad, es más satisfactorio para mí tener una captura con un señuelo superficial que con un media agua O un popper, un popper también pudiera, pero es más entretenido esto Camaradas, miren, este nudo que les voy a enseñar se llama Greener Según yo se llama Greener, así lo averigué yo una vez Este, yo, ese señuelo ya lo hacía, perdón, ese nudo ya lo hacía yo sin saber cómo se llamaba Este, y un día averigué, yo un día averigué, el día que les hice el video de los nudos, de los tipos de nudos Este, pues averigué que se llama Greener Entonces cámaras, pues ese nudo es muy sencillo, miren Solamente vamos a tomar línea principal, la vamos a pasar por la anilla del señuelo Vamos a juntar las dos líneas, ojalá y se aprecie bien Vamos a hacer las dos líneas así Quiero hacer que le jalen bastante, miren, así Y vamos a hacer un ojillo así Ojalá y se, ojalá y se me esté dando a explicar Así Y esta línea principal la vamos a pasar cuatro veces Por debajo de las dos líneas, de la misma cuerda, pues, pero, pero ahí donde se juntan Dos Tres Cuatro Ahí está Cuatro veces Y solamente vamos a jalar, miren Y se va a ir formando el nudito solito Así Y este nudo es un nudo que corre, miren Con este nudo Yo nunca he tenido ningún problema Nunca se me ha azafado Nunca he tenido ningún problema de que se me suelte Y solamente le vamos a cortar el accidente Le vamos a dejar aproximadamente unos medio centímetro Para que ya quede más o menos así, miren ¿No? Pues camaradas Le voy a pasar otro tip Eh, hay señuelos que no traen esta argollita Esta argollita Esta argollita le da soltura al señuelo para que pueda tener movimiento Los señuelos que no traigan esta argollita Yo les sugiero que le pongan Que hagan un nudo rapala ¿Para qué? Para que el nudo rapala Va a ser el efecto de este De esta argollita Va a quedar suelta Y va a poder tener soltura el señuelo Si ustedes le hacen este nudo A este tipo de A este tipo de argollitas Y que no tengan la otra argollita El señuelo no se va a mover así Igual Es igual para Para todos los tipos de señuelos Y más cuando tiran un medio agua Procuren que traiga argollita Porque es más fácil hacer este nudo Bueno Para mí es más fácil, ¿no? Habrá para quien no sea más fácil hacer un nudo rapala Que un nudo greener Pero pues para mí es muy práctico, la verdad Pues ahí está, camaradas Vamos a darle Vamos a empezar a pescar Ojalá que tengamos capturas En esta manera difícil Pero pues Camaradas Lo que caiga Ánimo Y buena pesca Vamos a darle ¡Vamos! ¡Vamos! No están por aquí los pargos Mi Jorge Ahí está el primero Listo el primero En cuanto cayó Lo cachó Mira lo estaba esperando el parguillo A camarada El primero del día Estaba de cacería este pargo Porque En cuanto cayó Agarró el señuelo El mister spook payaso Lo estaba esperando A ver si cubierto El parguito Bonito pargo Está pequeñito Este lo vamos a liberar Porque está pequeñito Ahí está Primero del día Liberado Vámonos Parguito Ahí está A seguir A seguir cachando Mister Spooks A ver si hay otro Por este pedacito Aquí Ay canijo Ay canijo Mira nada más A ver si estaba hambriado Es raicero Ah no No es raicero Pero que hambriado Estaba el segundo parguito Del día Trae ganas de comer Este Mira nada más Vamos Vamos Para arriba Para arriba Este ya está Buenero Este ya se va A quedar Camaradas Por eso no me gusta Que eche el mecate El Jorge Claro Mira Mira Ahí está Ya se ha solto Ahí está Camaradas El segundo parguito Del día El segundo parguito Del día Se está ahogando Allá Jorge Que pasa Que pasa Tómate el agua Despacito Jorge Que quise hablar Ahí está Segundo parguito Del día Con el Mister Spook Payaso Que bonito Parguito Vamos a ver si No encontramos Otro Porque La verdad Estamos llegando Y tenemos Dos capturas Pero bien Difíciles Muy complicadas Porque Si está La mayama Agarrada Nos metimos Un estero Y allá Está subiendo Y nos metimos Este otro Aquí está Bajando Pues Esperemos Que aquí Estén los pargos Vamos a buscar A otro Camarada Los tres Tristres Palos Ya Ay 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 Pate 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 Vamos Ahí está Ay Qué bonito Pargo Agarramos Aquí Sí tenía Pargos Todavía El palito Un raizaderito Agarramos Mira Ahí viene Viene A ver si lo Logramos Ah Qué bonito El raizaderito Vamos a ver Ay va Para arriba Ay se Solto Y lo Batalloso Que están ¿Sabes por qué Te estuve Wey? Porque están Las cañas Era para acá Estaba bueno Wey Ahí está Ahí está Ahí hay otro Este para atrás Porque hay otro Parguito Tiene Mal Ganchado También Tiene Mal Ganchado Vamos a ver Si lo Logramos Camarada Es este Ay Este Si lo Echamos Para arriba Ay cámara Está bien bonito Bien colorado Bien bonito Bien colorado Miren Si no me creen Lo voy a enseñar Miren nomás Bien bonito Bien colorado A ver Déjate agarrar Miren Bonito Bonito Bien coloradito Con el Mister Spock Miren Bonito Bonito Ataque Me dio Este Es chulada De pargo Pura calidad Aquí Del conchal Los guantes Vamos a agarrar Los guantes Las pinzas Bonito Bonito Muy bonito Vamos a echarlo Aca con el Compañero Ya me estorban Ahora si Lo voy a poner Para aca Ahí esta Ahí esta Porque esta muy solo Compañero Ahí esta Vamos Ahí esta Ahí esta Ahí 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 sale una Menchita de pargo Usted esta chiquito Otro más Camarada Otro más Un Mr. Spock Mullen Ahí esta Miren La ganchó Y salió volando Y se clavó Ahí De donde no debe Ahí salió Casi me quita La caña Pero ya La mano floja Casi me arrebata La caña El pescadillo Aquí esta Otro más Con el Mr. Spock Mullen Ahí esta Camarada Miren Que bonito Bien colorado Esta Este estaba Pero bien Agresivo De suerte No me la arrebata La caña Esta chiquito Pero Tiene descuidad Es un gran Está chiquito Ya está chiquito Está chiquillo Me dijo Jorge En esa raíz va a haber uno Y si hubo Pero miren Está casi el tamaño del del señor este es un crimen, lo vamos a regresar, está muy chiquillo es cierto te dije parvo, no te dije estatura es cierto no me dijo estatura está haciendo mucho calor gente, mucho calor está bueno para que queme una poquita de grasita quemó un poquito de grasita como él nada más viene remando vamos a buscar otro pues que bravo que bravo y lo vamos a espantar a veces no lo espantamos dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás más 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 vamos ahí está agarré uno ahí se soltó miras que se enredó se enredó a ver si logramos otro ahí salió se volvió a enredar ya no quiso ni modo que por lucha no quede híjole ni modo camaradas no era para nosotros robalo robalo robalito robalito está chiquito está chiquito robalito está chiquito a ver si lo logramos está chiquito ahí está camarada echamos un robalito ahí está camarada el robalito ahí está miren está bueno para los callitos ya miren con el Mr. Spook bullet camaradas nos dio esta capturita bonita muy bonito robalito ánimo vamos a seguir pescando vámonos camaradas ya se acabó el día de pesca camaradas una marea muy difícil como les comenté al inicio del video tiene una marea muy alta el pescado se mete de más a los a los manglares y no los podemos atrapar necesitamos unas mareas un poquito más medianas para poder este tratar de atraparlos pero bueno camaradas muchas gracias por ver el video muchas gracias a todos los nuevos suscriptores ojalá y sigan siendo deshogar el contenido que estoy subiendo gracias al compa Jorge que aquí están le ando dando lata le sigo dando lata ojalá les haya gustado allá abajo les voy a dejar los nudos el link de los nudos ojalá y les haya gustado el nudo que les enseñé el día de hoy y si saben algún otro o díganme cuál es el mejor nudo o más bien qué nudos usan ustedes escríbanme en los comentarios para ver para saber capaz que haya nudo ahí que no conozca yo y capaz que es más bueno que el que uso salve para camaradas bueno vamos pronto ánimo y buena pesca vámonos chau 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 Gracias por ver el video.